¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estamos tocando temas! ¡Ojo! ¿Qué es desnudo? Torso... Desnudo es desnudo. Desnudo íntegro. Eso es. ¿Por qué mentís? ¿Y tú por qué no bajas? ¿Ahora nos vamos? ¿No me lo vas a decir? ¿Que a dónde nos vamos? ¡A Roma! ¡Jojo! ¡Aaron! ¡Fue! ¡Joder puta! ¡Qué cabronazo! ¡Qué suena! ¡Suscríbete! 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 Bueno estoy aquí con Izan Escamilla, ¿vale? Eh... ¿Podrías llegar a ser hombre del año? Bueno, todo depende de la pronuncia que uses y como la uses, siempre de acuerdo a tu personalidad y venga Mi vida de San Valentín no puede acabar mejor, o sea, tengo una rosa ¿Quién te la dio? ¿Te gustan? Tu cara no dice lo mismo Hay que poner corbato, ¿vale? Oh, weighting at 154 pounds He's the lightweight, heavyweight champion of the world The pound for pound best box in the world Please give it up for A-RON Bye-bye Me llamo Polo Los capítulos en 3, 2, 1 Me llamo Polo, me dicen Polo, me llamo... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. We llamo Polo In this place, a lot of praise for eliminating the distance They both are scared. Do you want to walk away? Ok, ok. Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok. Ok, ok, ok Ok, ok, ok ok Ehh... el ruido fruta en Gucho yo no lo soporto O sea huele que flipas a mi, le me han puesto hijo la puta bolsa en la cabeza del mercadona y eso me esta pegando el olor que yo pero es la segunda tona es verdad ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Alte la comas? ¿Alte patele? ¿Alte patele? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¡Ah! ¿Qué haces conmigo? ¡istäfri! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!